No todo dolor es saludable y definitivamente el dolor asociado a la menstruación es una de estas situaciones en que deben ser evaluadas por el profesional de la salud. Tú que desde el momento dices, tengo dolor de menstruación, ese día no voy a trabajar, vamos a preguntarle al doctor ginecólogo Leonardo Molina Millet si eso es normal. Doctor, díganos a ver, ¿eso será realmente saludable, es normal o es algo que hay que atenderlo? En la medida que el dolor, el síntoma del dolor como hay algo durante la menstruación se convierte en algo que interfiera con las labores o con el día a día de la paciente, verdaderamente necesita ser evaluado. Hay pacientes que pueden tener una leve molestia o unos síntomas físicos que lo pueden asimilar, que lo pueden tolerar, que lo pueden manejar con medicamentos y que esto no interfiera con su día a día, que no falte al trabajo, que no falte a sus estudios, que no esté aislada todo el tiempo. Eso es una cosa, pero distinto es la paciente que pierde días de trabajo, que se ausenta, que llega tarde. Hay pacientes que ya reconocen el dolor y lo esperan, ¿verdad? Y toman las medidas, sea la paciente que hace ejercicio, que está acostumbrada y tiene estamina para tolerar un poquito mejor el dolor, pero la paciente que su vida se afecta de manera que falta al trabajo y todo, pues tanto su familia sabe que ella está aislada este segundo día de la menstruación o el primer día de la menstruación y el resto del tiempo es una persona productiva, una persona que hace su trabajo y su tarea, pues verdaderamente esta paciente necesita ser evaluada. ¿Qué podría estar causando esos dolores? Una de las posibilidades es el tema de la endometriosis y es el más que hay que vigilar. La endometriosis es una condición que puede afectar a una de 10 pacientes en edad reproductiva y el desarrollo de infertilidad más adelante. Por eso es importante ser identificada a la condición para poder ser manejada. Perfecto. Así que sabes que si tienes dolor todos los meses, hay que ir al médico para evitar que tengas esa situación y puedas seguir trabajando y puedas seguir haciendo tu vida normalmente. Esos ejercicios que te gusta hacer, correr, caminar y salir a disfrutar, no hay por qué cohibirse. Ve a tu ginecólogo. ¡Gracias!